Yo voy a referirme a la etapa inicial de la historia de la teoría de conjuntos, que podría tal vez datarse de los escritos de Riemann hasta tal vez la aparición de las paradojas de la teoría de conjuntos y la primera axiomatización de Sermelo en 1908, y en particular sobre las teorías de conjuntos o nociones similares, equivalentes, que fueron desarrolladas por los logicistas, donde por logicistas voy a entender a Dedekin, a Frege y a Rossell. Estas quiero mostrar como algunas de las ideas que aparecen en sus teorías, en el caso de Dedekin, su teoría de sistemas y mapeos o representaciones, la teoría de funciones y cursos de valores de Frege y las teorías de clases y ticos de Rossell, son precursoras de algún modo de la moderna teoría de conjuntos, pero también tienen peculiaridades que las hacen especiales, digamos. Voy a mostrar que en esto contrastan los logicistas con Sermelo. Que no es logicista, señor. No sé. En algún sentido sí y en otro no. Muy bien. Empiezo con Dedekin. Dedekin utilizó la noción, nociones conjuntistas, aunque él habla de sistemas, no en su tesis de habilitación en 1854, pero sí ya en su trabajo alquebráico de 1856 a 1859, ahí aparece la noción de sistema, no propiamente como una teoría, sino como un lenguaje, digamos, con ciertas operaciones y demás. También en su teoría es básica, no solamente la noción de sistema o conjunto, sino también la noción de representación, que es más o menos lo que ahora entenderíamos por mapeo o función. Por ejemplo, en, bueno, no nada más utiliza un lenguaje teórico conjuntista, sino también algunas operaciones conjuntistas. Por ejemplo, en 1877, en su trabajo alquebráico recurre al principio de comprensión, sustituye propiedades por, creo que son módulos, o ideales, creo que ideales, bueno, por cada propiedad yo tomo más bien el ideal, o sea, el conjunto correspondiente. Sin embargo, no es hasta la composición de qué son y qué podrían ser los números, base y nubas, sol en desara, yo voy a llamarle sale nada más, que se desarrolla propiamente una teoría de conjuntos de manera, pues, relativamente independiente a la de Cantor. Más bien, bueno, sí, yo diría independiente y previa, en cierto modo, a la de Cantor, porque aunque el trabajo fue publicado en 1888, la primera versión que hizo Dedekin es de 1872. Luego hubo versiones sucesivas, que apareció en 1888. Es una teoría de sistemas y representaciones, las dos nociones son básicas para Dedekin. Bueno, en este libro, en este texto, dice, al ir para introducir la idea del sistema, dice, considerando atentamente lo que hacemos al contar una cantidad o un número de cosas, nos vemos llevados a observar la capacidad mental de relacionar cosas con cosas, hacer corresponder una cosa con otra o representar una cosa mediante otra, facultad sin la cual sería absolutamente imposible el pensamiento. Según mi opinión, como ya he afirmado en un anuncio de este escrito, la ciencia entera de los números debe dirigirse sobre este único fundamento. Esto, esta cita la pongo, porque en este momento, digamos, en esta cita, parece estar diciendo que la facultad básica, bueno, el concepto básico va a ser el conjunto, el concepto de representación. En algún momento dado, él habla al contrario, nada más de conjuntos y conjuntos mapeables, y al fin, bueno, finalmente acepta como fundamentales la idea de sistema y la idea de representación, y ambas como pertenecientes a la lógica. Por eso lo dicen... ¿Por representación estás tradiciendo a la habilidad? Sí, a habilidad, exactamente. Y al principio, cuando habla en su trabajo al quebraico, lo menciona como sustitución, es decir, la capacidad de sustituir unas A por A', B por B', C por C'. Habla de sustitución, pero es la misma idea. Este escrito me tiene que... Esta cita me sirve para recordar que, por supuesto, es un logicista. Estas nociones de sistema y representación pertenecen a la lógica, dice, representar una cosa mediante otra facultad sin la cual sería absolutamente imposible el pensamiento. En la introducción de la idea del concepto de sistema o noción, dice, ocurre frecuentemente que diferentes cosas pueden ser consideradas desde un punto de vista común, pueden ser asociadas en la mente, y decimos que forman un sistema S. Tal sistema, conjunto, variedad o totalidad, S es igualmente una cosa, está completamente determinada cuando con respecto a cada cosa está determinado si este es un elemento de S o no. El sistema S es, por lo tanto, el mismo que el sistema T, cuando cada elemento de S es también elemento de T. Es una introducción no axiomática, es una introducción informal, digamos, como similar a la que hace Cantor, y nótese que acá pues se encuentra la idea de que el conjunto o el sistema está dado nada más por sus elementos, algo que me importa mucho para distinguirlo de Freddy de Rossell, el sistema está formado por cosas, pero él también es una cosa, es decir, está al mismo nivel. Hay una cierta regla o criterio que me permite determinar si algo está o no está en el conjunto, pero él insiste en que ese criterio no tiene nada definitista, no tiene nada a ver con el constructivismo de crónicas, no tiene nada que ver, y luego introduce una serie de... de operaciones, bueno, introduce la relación de inclusión, que más o menos distingue de la de pertenencia, no muy explícitamente, y una serie de operaciones entre sistemas, unión, intersección, pero no utiliza ni complemento, ni conjunto potencia, ni producto cartesiano. Eso va a ser importante para mí más adelante. Cuando dices que excluye la célula se explícitamente, ¿o tú crees que es por la definición? No, explícitamente. ¿Es precisamente y por qué? Luego, bueno, aquí la idea es que que agrupas una cantidad de cosas en un conjunto, en el vacío que estás agrupando, ¿cuál agrupación? Así lo dicen. Bueno, no, no estoy diciendo. Pero es una idea, digamos, eso lo hace después, introduce el vacío. La organización es la que existe la llamada vacía. Ah, bueno, esa es mía. Entonces, ¿qué es lo que existe? Sí, el conjunto sin elementos, el sistema sin elementos. Bueno, después eso lo corrige, lo aclara en un sistema que se llama, en un prescrito que se llama, algo así como los riesgos que hay en la construcción de sistemas. Bueno. Bueno, según Ferreiroz, pues una de las grandes aportaciones, la gran aportación de la teoría de conjuntos, es la noción de cadena, la teoría de cadenas. Si tenemos un sistema S, pongámoslo fijo y una función de S en S, que también pensamos fijo, un subconjunto de S es llamado una cadena cuando la imagen, cuando su imagen es un subconjunto propio, cuando va a dar a un subconjunto propio. Eso se llama cadena. Demuestra que la intersección de cadenas es cadena y eso le permite definir la cadena de un conjunto, dar un subconjunto de S, la cadena de un conjunto, de ese conjunto, es la intersección de todas las cadenas que contienen a S. Y con ello, bueno, pues una serie de teoremas sobre, elementales sobre las cadenas y en particular uno de ellos es que para mostrar que la cadena de A es parte de un sistema sigma, sea este parte de S o no, es suficiente con mostrar que A está contenido en sigma y que la transformada de cada elemento común de la cadena en sigma es igualmente un elemento de sigma y dice, esto es una cita textual, el precedente teorema como se ha mostrado más tarde, forma la base científica para la forma de demostración conocida por el nombre de la ilusión completa. Me interesa mucho mostrar que sea este parte de S o no, y de por qué es, considero que es importante. Bueno, y una de las grandes aportaciones de Dedeckin que lo hace muy original es esta definición de infinito, hay una cierta disputa de prioridad no con Cantor, pero en realidad es. Todas las disputas siempre Dedeckin tiene razón, con Peirce, con, ¿cierto? Bueno, esto sí es similar a una de sus partes propias, así que puede ser disyectado en una de sus partes propias, en caso contrario es finito. Y en el teorema 66 demuestra que existen conjuntos infinitos, ese es un teorema que no aparecía en la versión original, que fue agregado muy tarde en los años 80 y que ha sido muy comentada esta prueba para mostrar que existen conjuntos infinitos toma mi propio dominio de pensamientos, lo cual quiere decir la totalidad de todas las cosas que pueden ser objetos de mi pensamiento para demostrar que ese conjunto es infinito y tomamos la función que a cada S a cada objeto de mi pensamiento le asocia el pensamiento de que ese objeto puede ser un objeto de mi pensamiento, entonces esto da una función inyectiva que no es su trayectiva, hay objetos como mi propio yo que no están en la imagen y eso genera un conjunto infinito. Es muy interesante el hecho de que el teorema no aparecía en la versión original, nunca se usa después, en realidad Deleckin lo introdujo explícitamente, bueno, no lo dicen aquí pero si lo dicen en otras partes, como una prueba de consistencia de existencia. Por supuesto, aquí en la idea de un conjunto tan grande como la totalidad de todas las cosas que pueden ser objetos de mi pensamiento, más el uso implícito que hace Deleckin del principio de comprensión, pues ya se esconde la paradoja de Rosselló, entonces, por ejemplo, Cantor dice que es el principio paradójico y Gilbert, bueno, pero yo hago notar dos cosas, la primera es que solamente aquí se utiliza un conjunto universal, o sea, yo puedo pensar que siempre que utilizo el principio de comprensión antes, en realidad estaba utilizando una especie de axioma de separación, siempre toma totalidades, digamos, dominios, no totalidades, por eso notaba yo que cuando demuestra el principio de inducción dice, sea sigma parte de ese o no, entonces siempre como que toma un conjunto y luego ahí se para, solamente cuando trata de demostrar consistencia es que probablemente sea inconsistencia, si uno elimina este teorema, creo que podría, no hay inconsistencia, bueno, una diferencia importante con la prueba de Ponsano también produjo un teorema, una prueba similar, también muy comentada, en donde toma un pensamiento y el pensamiento de que ese pensamiento es verdadero y así sucede, una diferencia importante es que Ponsano no da el conjunto infinito, mientras que desde quien da el conjunto infinito, o sea, no puedo decir, tómate el conjunto este y este y cuando termines, cuando termines, cambio aquí, si toma el conjunto de todas las cosas que pueden ser objeto de un pensamiento, ese es infinito, además de aquí nos aparece la idea de recursión, aunque esté ahí escondida, pero nadie podría decir que ahí está ya la aritmética, bueno, después introduce los sistemas simplemente infinitos, un sistema simplemente infinito n consiste en la existencia, bueno, un sistema simplemente infinito es, un sistema n simplemente infinito si existe una transformación de n en n y un elemento uno tal que se satisface en las siguientes condiciones, n es una cadena n es la cadena del cero, perdón, del uno, el uno no está en la imagen y esta transformación es similar, bueno, son como esas acciones de equilibrar el resto, por supuesto, él puede demostrar fácilmente que, ya estoy atrasado, que cada sistema infinito contiene un sistema sin menos de un lado, bueno, luego prueba el teorema de recursión, de que es válida la definición por recursión, que ahora me parece notabilísimo, ahorita voy a decir por qué, voy un poco rápido, rápidamente, bueno, prueba que todos los sistemas simplemente infinitos son similares a la serie numérica, bueno, no sé cuál es la serie numérica, pero todos los temas simplemente infinitos son isomorfos, este, da la definición recursiva de operaciones aritméticas, demuestra que si cada segmento de los números naturales puede ser inyectado en S, cada segmento inicial, entonces es infinito y viceversa, menciono este teorema porque ahí utiliza implícitamente la acción de la dirección, y después, por supuesto, en su teoría de los reales, en su construcción de los reales, utiliza el conjunto potente, el conjunto potente, aunque nunca lo menciona, y en 1887, utilizando la teoría de cadenas, prueba el teorema de Cantor, Berstein, que Cantor estaba muy interesado en probar, no le dice nada a Cantor, porque ya están peleados. ¿Para qué quería categorizar? O sea, no había, no existía la cosa de modelo, no, aquí empieza la teoría de modelo. Ah, por eso me llamó la atención, ¿por qué empezó así? ¿A qué le interesa? ¿Por qué le interesa? Bueno, en particular, bueno, aquí no sé si esa sea la razón última, pero lo que va a hacer es finalmente tomar esta estructura, que es una sola, y a esa estructura, esa estructura la van a hacer los números naturales, con esa estructura forman los números naturales, se hago abstracción de los sistemas simplemente infinitos, de las peculiaridades de cada uno, y esos son los naturales, para lo cual se requiere demostrar que es una sola estructura. Por último, en el prólogo, tercer prólogo de Bacin un paso alemizaje, 1911, entre tanto, se han mostrado válidas ciertas dudas sobre la seguridad de importantes fundamentos de mi concepción, es decir, han aparecido las paradojas, pero no han perturbado mi confianza en la interna armonía de nuestra lógica, creo que una investigación de la facultad creativa de nuestra mente, que a partir de determinados elementos forma un nuevo objeto determinado del sistema, debe ciertamente conducir a una realización irreprochable de los fundamentos del sistema. Esto, aquí, otra vez, me paso en Ferreiros, hace una observación interesante Ferreiros aquí, que es, finalmente, aquí no menciona la axiomalización de Cernos, que ya presentes existen, sino que él dice que, que otra vez, que en esto, con atención, Javier, por favor, que acá, finalmente, no menciona nunca la axiomalización de Cernos, él dice, con una adecuada revisión de nuestra lógica, mi escrito puede restaurarse. Entonces, eso podría considerarse, podría, es una conjetura, como diciendo, Cernos no está resolviendo el problema, no está resolviendo como Yoxi, ¿no? 1911, unos cinco años antes de su muerte. Bueno, paso rápidamente a Frege, estoy atrasado, Frege utiliza una lógica de orden superior, que, que, tiene una axioma de comprensión para conceptos, implícito en una regla de sustitución, que también está implícita, como la da hasta el Cernos no es X. Frege define, tomamos, decimos, tomamos una relación R, digamos que R, que la propiedad F es hereditaria, si cada vez que la tiene alguien, pues la tiene también sus hijos. Y, el ancestro de la relación R, X está en el ancestro de la relación R con Y, o, por decir yo, tomar Y es descendiente de X, o X es ancestro de Y, si Y tiene todas las propiedades hereditarias que tienen los hijos de X. Bueno, esto, este es un escrito, perdón, estoy en, no dice, verdad, es la de Gryph Escrib, la conceptografía de 1879, nótese que si nosotros pusiéramos, en lugar de, no tenemos aquí clases, pero si tenemos conceptos, si nuestro, si que fuera un concepto, yo definiera Y como descendiente de G, si hay un elemento que tiene la propiedad G que es descendiente, hay un objeto que tiene la propiedad G y Y es descendiente de ese objeto, entonces G, podría yo hablar de la cadena de G, esta sería la cadena, pues se ha dicho que hay una estrecha similaridad entre las dos teorías, pero, la pongo así para mostrar que en realidad pues es el mismo concepto, desarrollarlo de manera independiente, el teorema 84 dice que es una propiedad sereditaria, B la tiene, entonces todos sus descendientes la tienen, que es otra vez el teorema de inducción, completa mucho antes de la aparición de los números naturales, Frege prueba que si tenemos un elemento dentro de, bueno, estoy aquí adaptando el lenguaje de Delekin, si tiene un elemento en una cadena, entonces la cadena de ese elemento es un conjunto de la cadena original, es otro teorema que Delekin prueba, o sea, hay una estrecha similaridad entre los, entre algunos resultados de Delekin y los de Frege, aunque Frege no tiene ese carácter metateórico que ahorita Axel señaló, o sea, esos teoremas, esos metateoremas que claramente aparecen en la obra de Delekin son notabilísimos, bueno, también prueba que Sierra es una funcional, es decir, que cada elemento tiene a lo más un sucesor, entonces los descendientes de un objeto están linealmente ordenados por la relación de Ancestus, con estos elementos podemos demostrar un teorema que aparece como el 263 en el Grunde Setzen, pero versión, una versión moderna que sería la siguiente, da una relación F que se aplique a un conjunto D de objetos entre los cuales se encuentre Alpha, la estructura formada por los descendientes de Alpha, Alpha y F es un modelo de los axiomas de Peanus y la restricción de F a D satisface las siguientes propiedades, es una funcional, F es una funcional, cada elemento tiene a lo más una imagen, cada elemento tiene un sucesor y la serie nunca tiene ciclos, nunca se regresa, estos son considerados como los axiomas de Frege para la aritmética, sí, el Alpha no es el inicial, o sea, toma los sucesuales eso, Frege demuestra una suerte de teorema de categoricidad, pero claro, eso está por ver, ¿verdad? Luego voy a referirme a eso, bueno, ya en los Grunde Setzen se introduce con la ley 5 la idea de que aquí hay un error, pero que cada concepto tiene un representante que se llama su extensión o cada función tiene un representante que se llama su curso de valores que están identificados por esta ley 5, curso de valores de FG es igual al de F es igual a que toda X aquí lo he puesto para iniciar, que todo, que subsuman exactamente los mismos objetos o que tengan exactamente el mismo valor para los mismos argumentos. Este, aquí se oye se ve raro que hay un puesto igual pero así le pone así en el sistema de Frege no es una identidad digo, es una identidad no en bicondición. O sea, en particular él define U, bueno, lo voy a poner así U alfa B si es igual a aquí también me faltó una la alfa tal que si B es el curso de valores de una función G de U da alfa. Aquí me faltó poner el artículo la alfa que tal que y en particular yo puedo decir que bueno, el primero que él demuestra es que U arquito la extensión del concepto G es igual a G de U o sea, poner U y aquí la extensión de un concepto es lo mismo que evaluar o una función lo mismo que evaluar esa función en ese argumento y entonces en particular yo podría decir que U pertenece a aquí me faltó la extensión de G si solo si U arquito la extensión de G da lo verdadero o sea, ahí tengo una especie de teoría de conjuntos bueno, sí tengo una teoría de conjuntos pero a pesar de que tengo una teoría de conjuntos las extensiones de conceptos no son conjuntos a pesar de que son introducidas con una axioma de extensionalidad y voy a dar algunos argumentos muy rápidos para mostrar que para Freg no son conjuntos por ejemplo a Ross se le dice en 1910 2 perdón pero ya aparecía la idea en los Grundlag que el número cardinal de una clase U sería la clase de clases similares a U esto acuerda completamente con mi definición pero debemos no debemos entonces considerar las clases como sistemas pues el portador de un número como yo he mostrado en los Grundlag de la aritmética no es un sistema un agregado un todo consistente de partes sino un concepto para lo cual nos podemos sustituir la extensión de un concepto es decir el número es una extensión de concepto pero no un sistema lo cual quiere decir que las extensiones de concepto no son sistemas evidentemente se sigue de ahí por lógica elemental y él está entendiendo como sistema esto es lo interesante él está entendiendo como sistema como conjunto un agregado un todo consistiendo de partes en realidad a lo que se opone él es a la digamos a la pluralidad que no está ligada a un concepto lo que lo que lo que une a los elementos de un conjunto en el sistema perdón lo que lo que importa es lo que tenemos un conjunto perdón un concepto y ese reúne con una propiedad que reúne a todos los elementos de su extensión pero no sigo el argumento porque lo que eso muestra es que hay conjuntos que no son extensiones de conceptos pero lo que tú dijiste por el contrario que las extensiones de conceptos no son conjuntos que son así no pero si las extensiones de conceptos fueran conjuntos entonces no podría decir el número es una extensión de concepto no un conjunto sin extensión de concepto por lo tanto es un conjunto sí pero lo que yo estoy diciendo no estoy diciendo que son algo que dice que no puede ser por las razones que tú dijiste porque las razones que tú dijiste no se sigue que la extensión de conceptos no puede ser conjuntos a ver cómo tú o sea tienes razón la cita lo que dice es que efectivamente las extensiones de conceptos no son conjuntos pues tú dijiste la razón por la cual es porque la relación corta que no corresponde a ningún concepto entonces por lo tanto ah no eso ya perdón no la idea es que la pluralidad no dada por un concepto no tiene número o sea yo no me yo no me digamos para freg el concepto es anterior a su extensión entonces tú tienes una pluralidad por ahí a mí no me importa si tiene concepto o no pero mientras a ella no está asociada ningún la distribución numérica existe creo que para fe no existen esas cosas tampoco no existen pluralidades en conceptos hay pluralidades sin cardinalidad eso suena sí no 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 exactamente si yo te di un número si yo te di un libro y te digo cuál es una pluralidad que no tiene no hay determinado no hay pluralidad bueno bueno luego no importa pero ya te di bueno gracias perdón yo me había que bueno otra cosa importante es que freguen un cálculo de funciones y requiere absolutamente que cada función un concepto tenga un que es un curso de valores o sea qué es un curso de valores o qué es una extensión es un representante de una función o de un concepto en la categoría de los otros sin embargo para contradecir todo lo que acabo de decir freguen habla muy seguido de clases de las para referirse a extensiones de conceptos a veces habla de clases cuando expone la paradoja de los otros bueno se requiere formar el concepto ser una extensión de concepto y no caer bajo él y con el cual cada concepto tiene una extensión y un criterio de identidad de extensión es dado en términos de extensionalidad de conceptos y freguen no puede renunciar a ninguno de ellos ni restringirlos de manera arbitraria ¿por qué? porque es un principio de la lógica esto lo digo para contrastar luego con la obra de Cermelo bueno en el apéndice 2 de Grungesetze fregue prueba que dada bueno ya que conoce la paradoja de Roser y por lo tanto el teorema diagonal de Cantor que para cualquier función h de segundo orden hay dos funciones no coextensionales es decir que no subsumen de los mismos objetos tales que la función les asigna el mismo valor eso quiere decir que la ley 5.5.5 lógicamente es un caso de acción pero si las extensiones fueran clases ninguna enmienda sería posible ya estaría perdido sin embargo freguen dice no yo aquí les propongo una solución y dice esto esto se refiere a su solución dice esto simplemente desecha las extensiones de conceptos en el sentido recibido del término pero no es el que lo estoy usando bueno fregueprueba no estoy la aritmética pero fregueprueba por ejemplo que si tengo la serie de los números naturales esa serie no se regresa no tiene luz este que el número si este es un número natural aquí estoy poniendo así un número natural entonces el sucesor de A es el número de todos los números que lo preceden de todo el segmento inicial hasta A lo cual le permite mostrar que hay un conjunto infinito a partir de la sola lógica esto lo hice porque para recordar que freguen el número de todo la cardinalidad de todos los números naturales el número de todos los números naturales lo llama Endlots eso no es para decir que él define el número no nada más para cardinales finitos sino también infinitos bueno esto ya lo había yo dicho un poco que freguen caracteriza los números naturales a través de una función que no se regresa y que es infinita a partir de un cierto momento y demuestra que todas las también que hay un isomorfismo entre todas las estructuras que tenemos eso se puede considerar como un problema de categoricidad bueno termino con la parte de freguen diciendo los conjuntos como pluralidades no son sujetos de traducción numérica las extensiones de concepto no son exactamente conjuntos en el sentido intuitivo por las razones que acabo de dar tampoco lo son los conceptos de freguen porque están en niveles no forman ninguna cosa la reacción freguiana a la paradoja de Russell muestra que las nociones involucradas en particular de la extensión de concepto pertenecen a la lógica lo que limita severamente las posibilidades de encontrar una solución de las paradojas y eso vamos a ver contrasta con Cervel ese contraste que yo voy a subrayar muchas veces bueno paso rápidamente a Russell voy a hablar de Russell de 1903 al 1908 aunque algunos ya no han ido hablar del tema pero bueno en 1903 Frege perdón Russell se pregunta como podemos decir una frase como podemos entender una frase que se refiere a una totalidad infinita todos los números perfectos son pares como sé si no conozco todos los números perfectos como entiendo la proposición no como sé que es verdad entonces porque yo no supongo que cada número perfecto es un constituyente de la proposición cuando yo hablo de Juan que digo que Juan es mexicano la proposición es sobre Juan lo que tengo que entender para entender la proposición es conocer a Juan aquí no aquí yo entiendo esta proposición sin conocer todos los números perfectos entonces él dice bueno no puedo la mente no puede captar una conjunción infinita además bueno el categórico no es una conjunción eso no lo voy a decir porque entonces su solución en este momento es lo que no entendemos cuando hablamos de todos los números primos es un concepto ese es el concepto que está en la proposición que es un constituyente de la proposición pero la proposición no es sobre ese concepto sino algo que ese concepto denota entonces si un concepto denota cuando se figura en una proposición la proposición no es acerca del concepto sino acerca de un término conectado en un cierto modo peculiar con el concepto esa su solución en el capítulo 5 de príncipes de príncipes de matemáticas en particular los conceptos denotativos que son el significado de las expresiones de la forma todo A con A un término general denotan clases es decir por ejemplo todos los hombres significa un concepto la expresión todos los hombres significa un concepto que denota la conjunción numérica de las hombres con la clase esas son las clases hay otras expresiones denotativas hay otros conceptos denotativos o sea cada hombre es un concepto denotativo distinto y denota una pluralidad distinta entonces hay varias digamos aquí expresa cómo existen diversos tipos de clases categorías de clases y cómo se forca tenemos el objetivo humano tenemos el concepto asociado al ser creativo es un concepto de clase hombres tenemos todos los hombres ese es un concepto eso sigue bueno la expresión expresa un concepto de la clase o concepto denotativo tenemos a los hombres que es la conjunción numérica de los hombres que se llama la clase asmeni que es lo que denota el concepto denotativo esta pluralidad todos los hombres agarrados de la mano esa es la pluralidad asmeni y esa es la pluralidad de la que hablaba Frege no si bueno 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 espera la humanidad es la clase as one la voy a juntar y formarla como una sola cosa también puedo empezar desde abajo desde la conjunción numérica de Pedro Juan y María etcétera sin embargo para Russell la clase genuina es la clase en extensión y asmen entonces esa pluralidad que está en el fondo que es el objeto esa totalidad denotada bueno entonces las clases genuinas son esencialmente plurales de hecho es lo único que tiene número para los en 1903 lo que tiene lo que sujeto de atribución numérica es estas clases genuinas que son plurales y yo aquí puse semejanza con Frege pero voy a hacer enocer a un doctor Marcelo no dijo nada pero ya lo leyó si y lo malinterpreto probablemente porque se me lo tiene razón es lo más probable en 1905 como todo el mundo sabe Russell renuncia a la teoría de la anotación y se plantea que normas o sea que fórmulas con una variable libre que formas que funciones proposicionales dan lugar a conjuntos y cuáles entonces las que dan lugar a conjuntos las voy a llamar predicativas las que no voy a llamar impredicativas aunque todavía no sé cuáles 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 nada más está el título de la etiqueta y entonces dice que va a haber tres bueno que ese es uno de los problemas centrales de la teoría de conjunto y dice por un lado está el axioma de Cermelo y no tengo un conjunto perdón el axioma de Cermelo el axioma de elección que es bueno es que en ese momento no es el axioma de Cermelo porque todavía no sale entonces el ahí en el axioma de elección tengo un conjunto que no está formado por una norma no está determinado por una norma mientras que en la paradoja de Rossell tengo una norma que no da conjunto entonces la pregunta es cuáles y cuáles no entonces dice que hay tres soluciones posibles tres tipos de solución una limitación de tamaño que quiere decir las normas que den lugar a conjuntos muy grandes no son predicativas teorías zigzag que son las normas que dan lugar perdón las normas muy complicadas que funciones proporcionan muy complicadas no dan lugar a conjuntos y la última que es la teoría sin clases no hay ninguna norma predicativa todas y a él le gusta esta solución la idea de que así como en la teoría de las descripciones hablamos del rey de Francia por su necesidad de que exista aquí podemos hacer una teoría de clases en las cuales en última instancia no hay clases hacemos la economía de la ontológica de las clases bueno luego aparece la paradoja de Richard que analizan Russell y Poincaré y Poincaré llega a la conclusión de que ahí hay una circularidad implícita que ahí estamos definiendo un conjunto un objeto en términos de un conjunto perdón al cual pertenece y que eso es ilegal y que ahí está el problema de las paradojas y entonces Poincaré dice ah pues eso soluciona el problema de Russell todas las definiciones que contienen todas las normas que contiene este tipo de circularidad son impregnativas entonces Russell le toma la palabra y dice pero el problema no es simplemente denunciar que es lo que está prohibido porque en el momento en que Poincaré lo anuncia también comete un círculo vicioso sino que hay que hacer una lógica en donde el principio esté implícitamente respetable y enuncia el principio del círculo vicioso hay una traducción semántica ninguna totalidad puede contener miembros los cuales son definibles en términos de esa totalidad o cualquier cosa que de cualquier manera concierne a todos o a cualquiera o alguno de los miembros de una clase no debe ser el mismo uno miembro de esa clase y entonces dice las clases predicativas son las que respetan en el principio de cinco millones entonces pero eso lo lleva a la conclusión de que entonces ninguna clase es el mismo y el argumento es el siguiente cualquier limitación al rango de una variable introduce una variable con un rango no acotado para todo x y x es hombre bueno pero ese para todo x no estaba acotado todas las variables entonces son universales segundo cualquier cosa que involucre una variable aparente no debe estar entre los posibles valores de esa variable por el principio del círculo vicioso los valores posibles de una variable aparente pues incluyen todo el universo por lo primero que se dice por lo tanto cualquier cosa que involucre una variable aparente no puede estar en ese universo o sea no puede existir bueno pero una clase involucra una variable aparente por lo tanto ninguna clase es predicativa no hay clases bueno y ahí se construyen construye dos versiones de una teoría sin clases que son una teoría nominalista en donde solamente se sube digamos en lugar de hablar de la clase hablo de sus miembros así decirlo y las abandona las dos según algunos especialistas es porque aunque en la primera podría en la primera versión podrían evitarse las paradojas incluso las paradojas semánticas no puede evitarse una paradoja que aparece en el apéndice de principios o matemáticas que tiene que ver con todas las proposiciones y la segunda pues se puede perdón el profesor Filipe de Rullan se elimina digo la elimina porque no puede reconstruir la jerarquía de afirmaciones dentro dentro de esta teoría simple perdón teoría sustitucional ramificada bueno la cosa es que las abandona no vuelve a hablar de ello y en 1908 encuentra otras dos soluciones la primera cosa es que el problema del círculo vicioso se extiende a la lógica si yo digo para todo P P o no P estoy formando una proposición estoy reviéndome aquí a las proposiciones pero estoy formando otra proposición entonces esta proposición está dada en términos de una totalidad a la cual pertenece el ergo es simple en la aritmética el principio de inducción un número natural es ya tengo la noción de sucesor un número natural es un número que tiene todas las propiedades que tiene el cero y que son hereditarias pero una de esas propiedades es la propiedad de ese número natural sin eso no sale la definición no funciona tiene que ser implementativa entonces pues todo eso te hay que eliminarlo todo eso hay que eliminarlo bueno entonces la primera solución es muy interesante nada más la menciono como una mera curiosidad es volver a la idea de que hay una diferencia entre all y m yo puedo decir x igual a x se mantiene si digo se mantiene en todas sus instancias estoy influenciando el principio del círculo vicioso pero si digo no se mantiene en cada una de sus instancias ahí no pero no adopta esa solución ah bueno y dice que que eso se puede ver en Euclides Euclides no demuestra el teorema para todos los triángulos sino que lo muestra para cada triángulo y que esa es una idea que no sé por qué se le atribuye a Frege que es algo que él aprendió de Frege bueno pero hay otra solución y es cualquier vamos a el argumento es el siguiente cualquier cosa que involucre el todo de una colección no debe ser parte de la colección no por lo tanto no puede haber una proposición acerca de todas las proposiciones si yo digo es siempre verdadero que si x es un hombre x es mortal siempre no puede significar para todos los valores de x porque eso incluye todas las proposiciones y todas las funciones que son totalidades y legítimas entonces los valores de x deben estar restringidos a una totalidad legítima porque yo sí entiendo que quiere decir todos los hombres son mortales eso quiere decir que hay una limitación pero esa limitación de x esa restricción de x no puede ser formulada sino que está implícita es esas cosas que no se dicen en los hombres de implícita para usar una fórmula bueno de un personaje todo el mundo ya sabe de quién puede ser como se dice López Obrador ya sabe ya saben quién entonces hay una limitación interna sobre x pero está dada por la naturaleza de la función entonces esa limitación interna es lo que es un tipo él dice por lo tanto podemos hablar del todo de una colección cuando y sólo cuando la colección forma parte o es el todo del rango de significación de alguna función proposicional el rango de significación estando definido como la colección de aquellos argumentos para los cuales la función en cuestión es significativa es decir tiene un valor por lo tanto un tipo es un rango de significación de una función proposicional es una proposición que habla de todos asevera que alguna función proposicional es verdadera dentro de ese tipo entonces ahí hay una equivocidad sistemática bueno entonces llego a mi conclusión de esta parte los conceptos de la teoría ramificada todavía no entra en la acción de la redistribuidad porque la acción de la redistribuidad es una trampa una cosa muy artificiosa para que la matemática funcione y para que la matemática pueda ser reproducida en el sistema de la matemática pero si no metemos en la acción de la redistribuidad sino los tipos como acaban de ser introducidos la idea original entonces los conceptos son intencionales porque dependen de su definición la definición es la que determina en qué tipo y en qué rango que eran no solamente los objetos que subsumen y por supuesto son predicativos están introducidos así y además están clasificados en órdenes y tipos por lo tanto no son conjuntos de ninguna manera después con la teoría de tipo simple cuando se simplifique la teoría de tipos y conforme evolucione la axiomatización de ser menos van a ir confluyendo la teoría de tipo simple y la teoría de conjuntos pero hasta aquí está muy lejos de ser el caso los conjuntos son extensionales todos están en el mismo nivel los conceptos de Rossell no bueno y concluyo entonces diciendo que los programas de Frege y Rossell y tal vez el de Dergin están basadas en consideraciones de filosofía primera y en particular de que las nociones básicas de su teoría de conjuntos pertenecen a la lógica lo que bueno y eso se ve en su reacción a la teoría de la axiomatización de Sermelo lo que contrasta con la actitud más pragmática de Sermelo Sermelo dice por cierto que él axiomatizó la teoría de Dergin y Cantus uno de sus precursores pero él dice de cara a la paradoca de Rossell la definición original de conjunto dada por Canto requiere por tanto de alguna limitación aunque nadie ha sido capaz de proveerla en esas circunstancias no tenemos otra elección sino tratar el orden inverso empezando de la teoría de conjuntos históricamente existente para buscar los principios que se requieren como base para esta disciplina si no parto de una noción de conjunto previa que venga de la lógica o de lo que sea sino me fijo en la teoría de conjuntos históricamente desarrollados y trato de sacar allí los principios que son útiles en la práctica y ese es un contraste definitivo con Freire, Rossell y con Dergin muchas gracias pensando en el trabajo de la filosofía primero, yo le hiciera una pregunta que te había dicho Axel sobre por qué desde aquí estaba interesado en desarrollar estos temas de cuacita, perdón, de categoría para la matemática. De repente me vino a la mente el propósito, por ejemplo, de Helman, donde parece sugerir que lo que está haciendo Dedeckin es tratar de dar ya una caracterización estructural de la matemática, pero sin comprometerse con la existencia de la estructura. Claro. Entonces quería ver si por ahí no hay situaciones. Sí, hay algo, por ejemplo, Schlimm y... ¿Cómo se llama el doctor? Sí, Ditt, bueno, representan a un Dedeckin muy contemporáneo, en donde él da, primero, él da una axiomatización, a la mitad de la obra da una axiomatización, y luego el método que haces, aquí seguido, que es el método genético, le sirve para encontrar un modelo. Entonces, por un lado está esta caracterización estructural, y por otro lado, ya, pero hay sistemas que están dentro de esa estructura, entonces para eso los costumbre, genéticamente. En todo caso, es muy sorprendente lo que hace, porque Dedeckin prueba, o sea, para el lector moderno, Dedeckin está en un nivel y de repente salta a otro, y luego regresa y luego salta. O sea, la prueba es, mira, te voy a demostrar que las definiciones por reducción valen, te voy a demostrar que el principio de inducción lo puedes usar, te voy a demostrar que los sistemas con los caracteres son isomorfos, que son teoremas que actualmente consideraríamos como métodos, digamos, y es claro que tiene una idea muy prístina, muy definida de lo que es el método axiomático, o sea, es un autor muy, que anticipa mucho de la matemática del siglo XX, bueno, para ser más conservador, la primera mitad del siglo XX. Aquí me digan, no... Creo que me perdí un poco, pero me impresionó mucho lo que dijiste, que él no utilizaba todas las secciones tabla. Por ejemplo, si entendí bien, una de las secciones que no metía, era la acción de potencia. Y quería preguntarte un poco más sobre por qué no lo hace, si esto tiene que ver con el hecho de que prueba que, digamos, todos los conjuntos de cierto tipo son isomorfos. ¿Cuáles, digamos, consecuencias de los...? Es que, en realidad, Derek King, a pesar de todo lo que se diga, no utiliza... O sea, va construyendo las cosas, va dando definiciones como las que mostré, y de repente dice, bueno, esto se puede caracterizar con estas cuatro propiedades. Entonces, digamos, ahí están los axiomas. Pero él no procede de la manera axiomática, digamos, a la hirven, como se habló después, ¿no? En realidad, digamos, como que caracteriza posteriormente la estructura de la que está hablando, de manera que hoy podemos considerar completamente axiomática. Y, como te digo, tiene una concepción del método axiomática muy depurada. Como se ve en unas cartas con... En una disputa con Litschitz, donde Derek King entiende el método muy bien. De una manera que Litschitz no lo entiende, ¿no? De una manera muy clara. Pero no procede a axiomática. Eso es mucho. Entonces, en ese sentido, esa interpretación que te digo de Swin, y SIG, no es totalmente descabellada. La realidad es construir una estructura, y luego quiere mostrarte que puede ser rellenada. Pero lo que a mí me interesa es que en el teorema, si tú quitas el teorema 66, de qué son y qué podrían ser los números, aparentemente, la... O sea, Frege podría... Digo, perdón, yo estoy usando más bien un principio de separación y no un principio de separación. Y por lo tanto, no hay contradicción. O sea, como lo previó, como se ve en el segundo teorema de Geren, es cuando tratamos de ser consistentes, que nos volvemos en dos. No, Carlos. Por favor. Entonces, yo tengo también dos puntos de Rosel y otro son de... Porque me parece que la historia que estás contando sobre el desarrollo y el pensamiento de Rosel, a ti te gusta mucho que lo que está moviendo a Rosel sea su logicismo. Sí. Entonces, la razón por la cual no quiere clases es porque es... Exacto. Y por eso es que está similar a Frege, de... Yo que hiciste un muy buen trabajo. No lo había visto tan claramente. No es esto. Gracias. Gracias. Pero también, hay un motivo que parece que en el fondo hay otra motivación filosófica en Rosel que no le estás haciendo justicia como para mostrar la otra, que es el nominalismo. Ah, sí. Porque a fin de cuentas, ¿por qué él tiene problemas con los hacedores de verdad para las generales? Claro. Entonces, eso también le da una... Y creo que eso complementaría un movimiento de historia porque también explicaría por qué le gusta la solución sin clases. Claro. Claro. Claro, esa máxima, que dice que es la máxima universal de toda la filosofía, sustituir algo así como los objetos por construcción de lógica. Ah, entonces está de acuerdo. Sí. Entonces, ¿en la parte que no se le ocurre se le da el frego? Bueno, espérame, todavía... Todavía dime por qué no se le ocurre. ¿Qué es lo que no estoy aquí? Creo que es lo que no me gusta. Ok, entonces tenemos que las excepciones de conceptos no son conjuntos. Y hay que explicar por qué los objetos son conjuntos. Entonces, a mí me parece que lo que está diciendo Frege es porque los conjuntos son pluralidades sin conceptos o pueden llegar a ser pluralidades sin conceptos y eso no tiene sentido. Exacto. No, es otra cosa. A ver, otra vez. Una opción... Espérame, no dije... Tengo que preguntar por eso, ¿qué es lo que tienes que decir? Hay dos opciones. Una es porque los conceptos, conjuntos son pluralidades sin conceptos y eso no tiene sentido para Frege. Es decir, no existen los conjuntos porque serían pluralidades sin conceptos. o más bien porque sí hay conjuntos que serían pluralidades sin conceptos, pero entonces ya no son entidades lógicas y por sus compromisos logicistas no podrían fundamentar a los modelos que ellos. Creo que tú dices la segunda. Sí, exactamente. Él nunca... Él dice, bueno, es que son, digamos, él dice, son cosas que tienen partes, etcétera. Él no dice, o sea, él no se opone, por ejemplo, a que alguien las estudie usando una mediología o algo así. Digo, explícitamente no lo dice, pero la idea es el concepto... Si vamos a tomar la noción lógica, digamos, entonces tenemos que ligarla a los conceptos. Entonces, porque la razón por la cual no me gusta esa lectura es porque entonces había pluralidades sin terminalidad. Exacto. ¿Y eso sí crees que... Bueno, es que en el momento en que tú las determinas a través de un concepto, en ese momento tiene pluralidad. Bueno, esa es la idea central de los grupos. Exactamente. Pero entonces no sería más sensato decir que es, o sea, que es cuando se aplica el concepto que le vienen pluralidades. Antes de eso, pues, son comple... O sea, porque es muy extraño decir, bueno, hay estas entidades que tienen, que son pluralidades, en ese sentido tienen partes, pero no está determinado cuáles son sus partes. Ok. Vamos a contar hasta que el principio es un concepto. Ok, sí. Si es que es muy difícil hablar de esas cosas. Exactamente. Pero si es que sí existen esas cosas. Sí. También Russell tiene ese problema, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las cosas denotadas? Pues no puede llamar pluralidades porque no siempre tienen número. Si digo, cada hombre, eso denota una pluralidad, pero eso no tiene número. Entonces, son entidades... Analizadas. Sí, algo así. Es difícil, es difícil ponerles una etiqueta. Pero existe. Pero existe. Gracias. No, ya no. No, es una pregunta muy... Pero hoy vas a criticar a Frege, Ándale. ¿Pero qué? Ibas a criticar a Frege, No, no vale. No vale. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿En el rango? Sí, perdón. Yo le surgí una pregunta ahorita que contestaste a Cristian sobre, dijiste que Dedequim no sigue o no utiliza el método axiomático y lo comparaste con Gilbert. La razón por la cual dices que Dedequim no sigue el método axiomático es como por la estructura del texto. Exacto. pero entonces no hay ahí algo lo que me preocupa es que evidentemente cuando Gilbert escribe tampoco es que la primera escritura haya sido lo que él presenta. ¿No? O sea, él debe haber hecho un trabajo sin guiar en el caso de Dedequim y decide a la hora de que ya va a practicar poner los axiomas al principio. Y Dedequim no, Dedequim lo deja cuando ya queda claro por qué son tales. Exacto. Y entonces hacer eso quiere decir que no es axiomático. Bueno, quiero decir que el método digamos ahora de presentación no es axiomático. O sea, en el sentido en el cual yo doy los axiomas y esos definen implícitamente conceptos de las cuales no he hablado hasta ahora y ahí derivo todo lo que quiera derivar de esos axiomas y nada más. No hay un... Previo a los axiomas no hay nada. Los fundamentos de la geometría previo a los... No, ahí sí es... Dedequim los axiomas aparecen a la mitad del camino. No, siempre. Creo que... creo que siempre. Sí, a ver. Por favor, Carlos. Perdón, 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 Eh... No sé si va a ser muy rebelde de lo que voy a decir pero... ¿Tú crees que Dedequim y Bolsano se toman en serio la demostración que dan de que hay un volcón infinito? Bueno, Dedequim dice... Dice que quiere probar la consistencia del sistema, o sea que la da como una prueba de consistencia. No, lo que él dice es que yo necesito un volcón infinito porque justamente él dice que si yo tengo un volcón infinito sé que tiene una parte propia por él le puedo encontrar una función que me da una diyección entre el conjunto y la parte propia y entonces de ahí te genero la cadena. pero... Pero lo que quiere es que no lo dice pero no lo dice ahí en base y en base o 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 en base para lo cual necesita él dice la prueba de que existe un volcón infinito. Sí. intenta el argumento junto a todos mis pensamientos y con el Gonzalo dice junto a la forma de una proporción de la madera y tal. Bueno, pero espérame nada más déjame aclarar antes de contestar la pregunta en otro texto o no me pregunte exactamente en dónde en alguna parte dice que saldrá como una prueba de consistencia. ¿Está claro? No, no, no lo dice que eso no hay por supuesto que no. En donde lo que él dice es si necesito la prueba de que necesito de alguna manera establecer afirmar poder de alguna manera garantizar la existencia de un conjunto infinito. tú tienes lo que hacen va a ser un paso lo que genera conjuntos simplemente infinitos diciendo como hay conjuntos infinitos es decir hay un conjunto que es equivalente a que hay una inyección entre el subconjunto propio quiere decir aquí se ha humero un conjunto infinito hay una inyección entre el conjunto y el subconjunto propio quiere decir que hay una inyección que no es imagen no contiene su imagen y de ahí te genera el conjunto infinito. ahí dentro vas a encontrar un sistema sinión infinito así no necesito o sea bueno estoy de acuerdo Carlos en que podría interpretarlo como que esa prueba no es en serio pero el punto es que de alguna manera él si requiere se cumplió cualquier otra cosa él si requiere la existencia de un conjunto infinito la cual dice que hay sí sí estás diciendo o sea axiomáticamente la montera es una pregunta que es realmente simple que pudo haber dicho pues no es axiomáticamente la existencia de un conjunto exacto exactamente pero digamos ahí pues ya entramos en el terreno de interpretación de que tan en serio se tomaba esa prueba yo pienso que ahí o que tan en serio sigue el método axiomático no me parece que no sigue el método axiomático pues en este sentido en que lo estoy diciendo yo no no empieza con los axioms no están me pareció muy clara la respuesta acá o sea ahí es lo que se llamaba el método genético donde introduzco nociones las voy trabajando después doy una serie de axiomas ok pero ese no es el método axiomático el método axiomático empieza con los axiomas en ese sentido también podemos descansar el método axiomático todo se volviendo se están pensando en lo que así que ya nos decías que desde el punto de vista Greg Russell probablemente de aquí también estaban recuperando nociones básicas de la teoría de conjunto digamos nociones básicas pero pertenecientes a la pertenecientes a la lógica y tú nos decías que desde el punto de vista hacérmelo no lo hace yo voy a decir algo a ver lo que es de la tarde pero algo que me llama mucho la atención es que llega un punto en el que hacérmelo sostiene que el axioma de elección es un principio lógico la primera vez pero eso va a ser de las cinco y se va a acordar pero eran como nos apresen a los axiomas puede decir que es biológico pero lo que es que hay una formulación de su sistema en donde ya ni siquiera renuncia como uno de los axiomas bueno tanto Deryck como Bregu lo usan como todos los autores de la época sin darse cuenta me preguntaba un poco si no sermelo por lo menos algunos principios podrían estar presentados también como principios de la de la lógica y esto si es el caso entonces más bien me preguntaría si este tipo de presentación más bien haría lucir a gente a los autores que pues están surgiendo como logicistas o más bien debilita la evidencia dice no era la logicista será algo común en la época si si pues es la pregunta de lo que decía Carlos también podría pensarse que sermelo es un logista yo no sé no tengo suficiente evidencia como para decirlo pero para decir que sermelo era un logicista o algo tenía de logicista pero no en este sentido de de que digamos los conceptos digamos desde el principio construyó una teoría de conceptos que es digamos la noción tradicional de extensión de concepto que viene de la lógica clásica muy anterior digamos de la cual todavía Eterich y Freire y Rossell son heredos mientras que ahí las me interesó nada más esta cita para decir bueno desde el principio sermelo se propone otra cosa su programa es diferente veamos lo que están haciendo los matemáticos veamos los principios que están utilizando y sistematicemos es una actitud fundacionista pero de otro corte no es un fundacionismo filosófico digamos ¿cá leo yo? ¿no había conocido eso? todavía estamos viéndolo no ha pasado suficiente tiempo bueno podemos tomar un caso claro entonces si no hay más preguntas pues agradecemos muchas gracias gracias